El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Conadis, y Nacional, presentan Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Barreras, programa producido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Unidad de Comunicaciones del Conadis. Sus amigos Vilma Andrade y Enrique Gustos, le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento grande por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Hola, Vilma, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Nueva edición de Sin Barreras por Radio Nacional del Perú, la radio que nace cada día. Un domingo más que llegamos a sus hogares con noticias relacionadas a la temática de discapacidad. Y hoy, en este programa, como siempre especial, tocaremos algunos temas importantes, por ejemplo, en qué consisten los servicios que tiene el INAVIF dirigido a personas con discapacidad. También seguiremos con el tema de los deportes y conoceremos cuál fue la premiación del concurso Cuenta Cuentos con Sentido 2022. Bueno, amigas y amigos, les hacemos llegar el saludo de nuestras autoridades, de nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Diana Milo Lavistupac, de nuestro presidente del Conadis, el economista Marco Antonio Gamarra, la barriga, y de todos los que elaboramos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en el Conadis. Seguimos con el programa, Enrique, ahora para comentarte que los días 26 y 27 de mayo, el Conadis llevó a cabo una capacitación presencial al personal del Gobierno Regional de Madre de Dios, en el marco del programa de fortalecimiento de gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad. Se abordaron temas relacionados a la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030 y la directiva que regula y orienta la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad. Conadis estuvo presente en la campaña cívica multisectorial en el distrito de Santillana, en Ayacucho, organizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú para acercar los servicios de salud y programas sociales del Estado a la población más vulnerable y alejada de nuestro país. Esto se realizó del 25 al 28 de mayo. El presidente de Conadis, Marco Antonio Gamarra La Barrera, lideró la participación del equipo del Conadis, que orientó y sensibilizó a las familias sobre la importancia del registro nacional. Asimismo, se articuló con el Instituto Nacional de Rehabilitación para la certificación de las personas con discapacidad. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ha iniciado el registro de ciudadanas y ciudadanos con discapacidad a fin de brindarles facilidades para ejercer su derecho al sufragio en las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. Para ello, se ha implementado el sistema de registro de personas con discapacidad Redis, que pueden ustedes inscribirse virtualmente desde cualquier punto del país. El registro de personas con discapacidad Redis estará disponible hasta el 8 de junio. Mañana 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que busca concienciar a la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo. La campaña Conexiones M del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, me conecto y nos conectamos, trata de establecer sinergias y crear comunidades de apoyo para romper barreras sociales sobre la enfermedad, ya que en la mayoría de casos puede generar algún tipo o grado de discapacidad. Y Enrique, esto es muy importante. Hoy, 29 de mayo, conmemoramos el Día del Servidor Público, instituido desde el año 1950, para reconocer el desempeño e identificación del personal que labora en las diferentes instituciones públicas del Estado. Extendemos nuestro reconocimiento a todo el equipo humano del CONADIS por su valiosa colaboración y desempeño de esa gran labor que tienen y el máximo compromiso que realizan a diario. Qué bueno, Vilmita, lo que nos comentas. Y hoy día, amigas y amigos, es el Día del Servidor Público Peruano. Un saludo grande y fraterno para todas las servidoras y los servidores que estamos en el Estado justamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y yo les recomiendo revisar la Ley 27.658, Ley Marco de Modernización del Estado. En su artículo 11 establece claramente que debemos de cumplir con nuestras funciones que están establecidas en nuestros contratos. Pero lo sustantivo es solucionarle los problemas al ciudadano y darle cuenta al ciudadano de nuestra labor pública y hasta de nuestra vida privada. Aunque les parezca mentira, lo dice la Ley. Un feliz día para todas y para todos los servidores públicos a nivel nacional. Bueno, amigas y amigos, y ahora cambiando un poquito de tema, quiero hablar acerca de la ley, del artículo octavo de la ley, el derecho que tienen las personas con discapacidad a los programas sociales. El artículo 61 de la ley establece que la persona con discapacidad tiene derecho a los programas sociales, salud, vivienda, vestido y todo, y sin tener en cuenta el límite de edad. O sea que una persona con discapacidad tiene derecho al vaso de leche. Y espero que lo tomen en cuenta la gente que trabaja en la Somapep a nivel nacional, en las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, porque esto es ley. La persona con discapacidad, artículo 61, tiene derecho a los programas sociales sin tener en cuenta el límite de edad. Amigas y amigos, y ahora nos vamos a escuchar algo muy importante y regresamos en su programa Sin Barreras. Hola, amores, ¿cómo están? Soy yo, Brindita Carvalho, y vengo aquí a hablar contigo de Conadis. Ellos están haciendo una campaña donde lo que buscan es concientizar a las personas el respeto que se debe de tener a las personas con discapacidad. Ellos están haciendo una campaña para que la gente recuerde la educación. No puedo creer, en serio. No hay que decir cojo, no hay que decir manco, ciego, mudo, menos válido, cosas así, peor activos que no deben ser. Por eso la campaña se llama Dígalo con Respeto, Persona con Discapacidad. Este 2022 continúa la preparación y vuelve la evacuación. Este 31 de mayo, a las 10 de la mañana, participa en el Simulacro Nacional Multipeligro. Prepárate. Identifica los peligros en tu localidad y orgánízate con tus autoridades. Repasa el plan familiar de emergencia. Si no tienes uno, es momento de elaborarlo. Ten en cuenta estos tres pasos durante el simulacro. El simulacro inicia con el sonido de bocinas, campanas, silbatos u otro similar. Este sonido representa la alarma que indica la proximidad de un peligro. Paso 2. Evacúa ordenadamente utilizando las rutas de evacuación hacia una zona segura externa o puntos de reunión. Paso 3. Sigue las indicaciones de la autoridad hasta el fin del ejercicio. Recuerde en todo momento utilizar la mascarilla y conservar la distancia social. Este martes 31 de mayo, a las 10 de la mañana, participa en el Simulacro Nacional Multipeligro. Para más información, visita www.cop.p.snatchingdesi y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil, tarea de todos. La entrevista del día. Y ya estamos de regreso en su programa Sin Barreras. En la siguiente entrevista, también realizada para nuestro programa de televisión, nos acompaña Mercedes Villalobos Manrique, directora de la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad del INAVIF, para comentarnos sobre los proyectos que vienen realizando y los centros de acogida residencial con los que cuenta esta institución. Adelante. Bueno, y tenemos unos proyectos bastante innovadores, ahora que ya estamos de manera ya casi volviendo a la normalidad. Y es el proyecto de vida independiente y nuestros emprendimientos. Uno de ellos se llama Yankai, que es trabajo, una palabra quechua. Y también viendo la inserción laboral de nuestros residentes. Bueno, los CAR son las iniciales del Centro de Acogimiento Residencial. La unidad de discapacidad tiene actualmente nueve y esperamos cerrar a fin de año con once. Bueno, hemos inaugurado uno en Arequipa y el próximo va a ser en el Cercado de Lima. Y con un convenio con la beneficencia de Trujillo, vamos a aperturar uno allá en la ciudad de la primavera, ¿no? Nosotros también tenemos un servicio de atención integral para la persona con discapacidad, que son las siglas SAIP, ¿no? Y este es un trabajo más preventivo. Es decir, nuestros profesionales, un equipo de profesionales, va a la casa de la persona con discapacidad y trabaja con la familia para fortalecer estos lazos parentales y que esta persona con discapacidad no termine en desprotección, ¿no? Este, ahora hemos inaugurado ya un segundo departamento de vida independiente en Arequipa. Tenemos uno acá en Lima. Y de verdad que para nosotros es algo muy, muy motivador restituir, ¿no? Este, los derechos de la persona con discapacidad de estos adultos que tenemos en nuestro CAR. Porque cuando entra una persona con discapacidad al NAVIF, si entra muy de niño, es para que esté toda la vida, ¿no? Bueno, un CAR es un albergue, como todos lo conocen, pero con un equipo especializado de técnicos, de profesionales, terapistas de lenguaje, terapistas físicos, ocupacionales, médicos, enfermeras. Es un, es como una clínica, podríamos decirlo, porque en realidad los chicos que tenemos dentro del NAVIF son chicos que son severos. Mi unidad, que es la unidad de personas con discapacidad, sí, tenemos muchísimos planes, ¿no? Este programa de vida independiente es muy lindo. La verdad que nosotros inauguramos el primer departamento de vida independiente, al cual ustedes hicieron un reportaje el año pasado. Así es, por supuesto. Se inauguró con cuatro adultos, ahora ya son cinco que viven en el departamento. Y pusimos un plazo de seis meses, más o menos, de acompañamiento de personal, pero el personal vivía con los chicos. Pero puedes creer que al cuarto mes nos dimos cuenta que ya no necesitaban de acompañamiento. Entonces los hemos dejado solos. Y los chicos se levantan temprano, preparan sus alimentos, limpian su departamento, lavan su ropa. Por supuesto, el departamento está totalmente equipado por el NAVIF. Y de ahí los chicos se trasladan a su trabajo de una manera independiente, solos, toman su movilidad, ¿no? Y de ahí retorna. Y así transcurre día a día. Y de verdad que nos hemos quedado sumamente sorprendidos con la... Cómo, si tú le das la oportunidad, cómo ellos la aprovechan, ¿no? Basta que tú le des la oportunidad para que ellos desarrollen mucho más capacidades, ¿no? Y puedan vivir de una manera independiente. El mes pasado hemos inaugurado otro departamento, pero ya de mujeres, en Arequipa. Porque en Arequipa tenemos dos casas también de adultos. Y pensamos en inaugurar un tercero también. Tenemos un convenio con uno en O.G. Suiza, que se llama Paz Perú. Y ellos nos van a dar una casa de 80 metros cuadrados, en lo cual nosotros vamos a implementar para que puedan ir a vivir, tanto pueden ser mujeres como varones, pero aquí tenemos dos casas de adultos. Y bueno, tenemos este programa, este proyecto que se llama Yankai, que es nuestro proyecto estrella de la unidad. Es una palabra quechua que significa trabajo. Y es decir, cómo nosotros brindamos capacidades laborales a nuestros residentes. Y si esta persona no puede salir del CAR para trabajar en una empresa, pues le creamos su emprendimiento dentro del CAR que genere recursos para él y pueda ser un paso para la vida independiente. También tenemos la otra línea, que es buscarle trabajo con muchas empresas que tenemos aliadas, donde los chicos salen del CAR, van a trabajar y retorno. El objetivo es la vida independiente. Y ahorita estamos ya por inaugurar, gracias a la Superintendencia de Bienes Nacionales, que nos han dado un predio de más de mil metros cuadrados hasta en el cercado. Vamos a inaugurar otro CAR y vamos a hacer el primer centro de vía que no existe a nivel nacional, donde vamos a poder atender a personas con discapacidad de manera transitoria. Es decir, el padre de familia que quiere trabajar y que lamentablemente no puede porque tiene que atender a su hijo o a su familia con discapacidad, va a poder ahí dejarlo y de la mano de profesionales especializados que lo van a estimular, les van a usar sus alimentos y después ellos en la tarde van a pasar a recogerlo. Qué bueno escuchar, Vilmita, a nuestra gran amiga Mercedes Villalobos, hoy trabajando en el INAVIT y mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad que llegan a la institución. Un abrazo grande para ti, Mercedes, y muchos éxitos en la gestión. Ahí, ahora que te toca trabajar en el estado, demuestra que, como siempre, eres una mujer muy capaz y muy comprometida con las personas con discapacidad. Felicitaciones, amiga Mercedes Villalobos. Y Enrique, seguimos en modo para deporte. Como recuerda, se ha realizado en Perú la tercera Copa Mundial de Futsal Down, también la segunda edición de la Copa América de Talla Baja y, bueno, muchas actividades deportivas que vienen realizando los atletas con discapacidad para representarnos a nivel internacional. Y en ese sentido, también la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, en articulación con varias instituciones, se han realizado diversas mesas de trabajo y han desarrollado el programa El Poder del Deporte para promover la inclusión social de las personas con discapacidad. En ese sentido, ya nos acompaña Luisa Villargalves, ella es presidenta de la mencionada asociación y nos va a comentar sobre estas actividades. Buenos días, amigos de Sin Barrera. Desde el lunes 23 al viernes 27 de mayo, Huancayo y Lima fueron sede de un encuentro promoviendo el paradeporte. La Embajada de los Estados Unidos y la Asociación Nacional Paralímpica realizaron un programa inédito en el Perú en esas fechas, orientado a promover la inclusión de las personas con discapacidad a través de la actividad física y el paradeporte. Gracias a la Oficina de Diplomacia Deportiva del Departamento de Estados Unidos, los paratletas paralímpicos Lacey Henderson y Luis Puertas llegaron al Perú procedentes de Denver, Colorado y de Orlando, Florida, donde participaron en el programa que lo llamamos El Poder del Deporte para promover la inclusión social de las personas con discapacidad. Huancayo y Lima fueron las sedes de un encuentro paradeportivo que permitió compartir experiencias exitosas que animen a niños y a niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, a participar activamente motivándolos a practicar el deporte de su preferencia. Abordar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en el Perú es de vital importancia. Nuestros invitados, Lacey y Luis, llegaron para apoyarnos a promover esta inclusión y la igualdad de las personas, especialmente las mujeres y las niñas en los paraeportes. Esto es lo que expresó también Ed Cox, el oficial de diplomacia pública de la Embajada de los Estados Unidos. A lo largo de estos cinco días se realizaron diversas actividades y donde se tuvo cuatro mesas temáticas que contaron con la participación de importantes organizaciones públicas y privadas, entre las que podemos destacar el Gobierno Regional de Judín, de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el Instituto Peruano del Deporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, CONADIS, INAVIF, funcionarios de diferentes municipalidades de Lima, Miraflores, San Luis, Surco, Chorrillo, San Borja, Magdalena, La Perla, presidentes de diferentes federaciones como la de taekwondo, badminton, tenis de mesa, tenis, tiro con arco, personal de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Y definitivamente los resultados de estas reuniones se esplamaron en un plan de acción sostenido a desarrollarse en un mediano y largo plazo. Después de terminar estos encuentros de reflexión, análisis y toma de decisiones, vamos a realizar también festivales deportivos que permitirán a los atletas peruanos y estadounidenses dirigirse al público para brindar sus testimonios sobre las oportunidades que brinda el deporte para erradicar la discriminación y los estigmas. Definitivamente, trabajando en equipo se puede conseguir muchas inercias y esa es nuestra meta. Arriba Perú. Qué bueno que se esté fomentando el deporte en las personas con discapacidad y qué importante que hayan venido deportistas norteamericanos a sembrar aquí en el Perú esas ganas, el ímpetu, para que nuestras personas con discapacidad se aboquen a realizar el deporte porque es muy importante para su sociabilización, porque el deporte es bueno en toda edad, desde niño hasta adulto, el hacer deporte es muy importante, no solo en la vida social, sino también en la salud de las personas que practicamos deporte. Felicitaciones a Lucha Villar, nuestra gran amiga. Un abrazo, Luchita. Buen trabajo, Enrique, de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú por promover el deporte de alta competencia. Bueno, todos hagamos deporte, ¿no?, de acuerdo a nuestra condición física porque eso nos va a mantener también con muy buena salud. Y ahora nos vamos a ir a un tema sobre la premiación del concurso inclusivo Cuentacuentos con Sentidos 2022, que ya se ha llegado a su fin. Tenemos los ganadores y para ello nos acompaña Sandra Esquivel de Combe, presidenta del Comité de Damas Santiago Apóstol de Surco. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos que siguen al programa Sin Barreras de Radio Nacional del Perú? Los saluda Sandra Esquivel, presidente del Comité de Damas Santiago Apóstol, para comunicarles que ya tenemos a los ganadores de la segunda edición del Cuentacuentos con Sentidos que se desarrolló en Santiago de Surco. Así tenemos que en la categoría de primer a tercer grado, el primer puesto lo ocupó Camilo Adriano Vega Puicón. El segundo puesto fue para Julia Yuyín Aderli Saavedra. En la categoría de cuarto a sexto grado, el primer puesto fue para José Sebastián Roldán Jara. El segundo puesto para Galilea Montes Leiva. Y el tercer puesto para Samir Yampier Benítez. En la categoría para niños con multidiscapacidad, el primer puesto fue ocupado por Matías Gael Núñez del Prado Agurto. El segundo puesto para Yampiero Portocarrero Mori. Y el tercer puesto para Matías Granadino Baldión. Muchísimas gracias por todo su apoyo, Vilma y Enrique. Y gracias al Conadis también. Un gran abrazo. Un abrazo grande para nuestra amiga la doctora Sandra Esquivel de Combe. Una persona muy comprometida y muy entregada a justamente este trabajo social. He tenido el honor de compartir con ella, ser parte del jurado de este concurso Cuentacuentos con Sentido. Felicitaciones a la doctora Esquivel, a Santiago Apóstol y a la Municipalidad de Surco. Vamos llegando al final del programa Enrique. Durante la semana pueden comunicarse con nosotros al 0800 00151. Les recordamos, vayan a vacunarse. Las vacunas salvan vidas. También, también no se olviden de consumir muchas verduras y muchas frutas. También consumir agua. No se olviden, visiten nuestras redes sociales donde encontrarán información relacionada al tema de discapacidad y las diversas acciones que se realizan desde el Estado y las instituciones privadas. A las 9 de la mañana, acompáñennos también en el programa Sin Barreras Televisión. Y todos los miércoles a las 11 de la mañana con el programa Vía Febulay con Adis 360. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo sin antes desearle un feliz día a todas y a todos los servidores públicos. Hasta el próximo domingo, 8 de la mañana, en una nueva edición de su programa Sin Barreras. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con Adis y Nacional, presentaron Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad.